Mi corazón solo tengo aquí Alí me está esperando Me está sordando como un padre Cuando salí de Cuba De mi vida, de mi amor Cuando salí de Cuba De me raro mi corazón La que se te va haciendo Porque me tiene la vida de la Pero en cada un día En que mis manos la encontrarán Cuando salí de Cuba De mi vida, de mi amor Cuando salí de Cuba De derraro mi corazón Adiós Adiós Nunca podré morirme Mi corazón solo tengo aquí Alí me está esperando Me está sordando como un padre Cuando salí de Cuba Cuando salí de Cuba De mi vida, de mi amor Cuando salí de Cuba De derraro mi corazón De derraro mi corazón La que se te va haciendo De derraro mi corazón 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 A mi corazón de la felicidad De derraro mi corazón De da 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 Ese es el amor Oye ese cantar, gracias el amor que hay todos los brazos del amor Aunque nunca estuvieras enamorado, que se entera más esta sensación Para ser en las calles, para ser más buenas, todos los talentos, gracias el amor, la felicidad Es el del amor, oye ese cantar, a mi corazón, la felicidad, gracias el amor Oye ese cantar, gracias el amor, gracias el amor, gracias el amor que hay todos los brazos del amor Oye 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias!